¡Ey! ¿Qué pasa gamers? Bienvenidos siempre en un nuevo video de Fortnite Battle Royale Chicos, el día de hoy nos encontramos en un nuevo video De ya la última de las copas De las super series, esta colaboración Que ha hecho la gente de Marvel con Fortnite La última de las copas antes de que se acabe esta temporada Tenemos adicional una nueva colaboración Con Twitch que nos va a poder permitir desbloquear Diferentes recompensas y diferentes pavos Dentro del juego y adicional a esto Más eventos para la comunidad Que es super fan del modo creativo Así que no siendo más chicos, corre video Lo primero que tenemos chicos y confirmadísima La noticia que llega Venom El mismísimo Venom como la cuarta De las skins que van a pertenecer A esta serie de super series Tuvimos a Daredevil, tuvimos a Ghost Rider Tuvimos a Black Widow Y tuvimos a Venom, digamos que dentro de las filtraciones Que hacíamos al comienzo de temporada Lográbamos, coño que le acertamos a 4 Falto a Admon, pero bueno que seguramente Veremos algo relacionado con Admon más adelante Dentro del juego, ya como alguna skin adicional En la tienda y esperemos que con esta Llegada de Venom tengamos más sobre el mundo De tanto de Venom como de Spider-Man Que estaría guapo Yo es que sueño con una Spider-Man Dentro del juego, así que esperemos Que lo que decían de una colaboración de Marvel Y Fortnite que iba a durar por mucho tiempo Así sea, ahora mismo están en la tienda Todas las skins que han salido de Marvel Y bueno, si alguien ha faltado por comprar Una o quiere pillar alguna que pronto Le pasó y demás, pues bueno que sepan Que ahora mismo está disponible en la tienda chicos Al igual que en la semana anterior Y que en las dos semanas anteriores Vamos a poder participar en este torneo de Venom Y para poder, digamos que jugar Por esta skin y poder ganar esta skin De forma completamente gratis Este evento se va a llevar el día de mañana La copa va a ser el día de mañana El día miércoles en el mismo horario De las copas de las semanas anteriores Igual recuerden que ya ahora mismo pueden ir En la pestaña de competencia Y ahí aplicar a la copa Y ver los horarios Dependiendo de sus servidores y sus países Chicos, recordarles que Por cada servidor va a haber Un diferente número de ganadores Digamos que en Europa de 1 a 1200 Las personas que queden en las primeras 1200 posiciones Van a poder desbloquear esta skin Costa este de 1 a 750 Y costa este de 1 a 300 Brasil de 1 a 300 también Igual tienen toda la información ahora mismo Chicos, que recuerden que las personas Que no ganen esta skin Porque pues bueno, digamos que Son muy pocas las plazas que tenemos Para llenar La skin va a salir en la tienda Y cuando va a salir en la tienda Seguramente antes del fin de semana Como ha sido el caso Con la skin de Ghost Rider Con la Daredevil Y con la de Black Widow de la semana pasada Otra cosa es que recordarles que Esta es la última semana Y va a ser la última copa Para poder desbloquear Este A la Delta ¡Todo guapo! Que el A la Delta que nos habían dado Nos habían dicho Que vamos a poder desbloquear Desde el primer torneo verde Lice entre esasنا sartras ¡Todo guapo! Ok, appreciated va a ser el último parque antes del evento final de su temporada catalogado como el que va a ser el evento más grande habido y por haber alguna vez dentro de los planes tradicionales, el torneo va a ser en 2 tiene que compartir, tiene que competir con un amigo y van a tener dos oportunidades y ganan dos diferentes tonarios el primero va a ser en el horario de esta lesión normalidad y se va a tener un par de las dos cuentas para que lo vuelvan a sentado directamente, para que no lo lograran hacer en el horario de este primer horario lo hagan en el segundo video, si no lo hagan todas las cosas, vamos por la gente épica y no tiene que ser una derecha alguien en las ambidores copos, yo personalmente me presento una pasada de los técnicos, es algo que le sale del brazo y va a ver ustedes que aparecen en los antiguos para mezclar los dos, o sea, bastante, bastante control, lo hagan, entonces ahí se relaja pero para la menudación de Fortnite, fue el Twitch Playbook Challenge cual te vamos a tener que escoger dentro de la mayoría de los 3 streamers conilty, igual que, en la que no se encuentran yo no conozco a ningún tipo de enlaces, yo no tenia que ir presentando al genestras al generador como era bastante duro, y te dije ah, vamos a juntar al generador, pero ya dijo lo tengo Solamente hay medio millón de recompensas, o solamente, porque ahora mismo hemos conseguido entrar a eso, como un chingo, ya hay como 300.000 personas registradas, y tienen que ir rápido a registrar, ¿para qué? Seleccionando de las tres personas, cada uno va a tener diferentes recompensas, recompensas, recompensas como fp, recompensas como fp, recompensas como fp, recompensas como paus. ¿Cuántos paus vamos a poder estudiar? Aparentemente entre 100 y 200 paus, que está bastante, bastante, bastante floquito, realmente, por todo lo que Epicto suele regalar paus, así que llegan los comentarios, porque lo van a poder hacer, y lo único que tienen que hacer es darles una descripción, bueno, o sea, lo debo en un comentario fijado, para que vayan, pues, entren a la página social de Ford, se registren, pongan todo como a quien quiere colaborar, requiere que en el futuro se encuentren, y en el futuro, recuerden que es un comentario muy gratis, y conviven a participar, para poder descogear con estas recompensas, que, hacer solamente medio video, pues, en el futuro, van a hacer pasar, de que eso, y así, por último, se encargan los comentarios, de la comunidad, que sea como super fan, de hacer mapas, y demás, que, exprimen mucho en el mundo que ha sido, en el futuro, 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 y en el futuro, y en el futuro, van a poder pasar diferentes títulos, que han generado, relacionados a, a la debo canadiena, relacionadas a invierno, más que la debo canadiena, en el futuro, y, como, componiendo diferentes, en el juego, que se ve más, que se ve más, que se ve más, que se ve más, que van a seleccionar diferentes títulos, que esto va a ser antes del 15 de diciembre, y van a poder ganar dinero, y van a poder sacar sus títulos, que van a ganar dinero, y van a poder pasar bastante, guapo, chicos, básicamente, que eso era todo, otro día, lo voy a recordarles, que, mañana vamos a estar, eh, subiendo el video, subiendo los retornillos, de los ocultos, de las contradas, de todos los elementos, recordarles, adicional, que, ya sé con lo mismo que les he visto, no va a ser este sábado, y eso se debe dejar que, este sábado se va a buscar, la última de las superseries, que va a ser la supercopa de un video que vamos a ver, y se va a llevar a cabo el 21 de noviembre, así que, en su puesto de maría, en la copa, en la copa, en la semana, lo vamos a tener en el 21 de diciembre, pero seguramente será hasta el otro 3 de semana, o sea, hasta el sábado, 28, 100, el último sábado, antes del cambio de temporada, que va a ser el 3 de diciembre, chicos, básicamente, eso era todo, como les digo, copa de ventas, copa supercopa de un video de dólares, para que van a poder participar, para que van a poder participar el 21 de noviembre, el sábado, no es súper mañana, llegó ahí el evento final, eh, recompensas del link, para que vayan a ver, si me está en el 21 de diciembre, más un programa, yo creo que no hay tiempo para ver, que van a poder participar, así que van a poder participar, y cuando ya están en el 21 de diciembre, se van a poder participar, por lo que van a poder participar, por lo que van a poder participar, por lo que van a tener en el 21 de diciembre, y por último, la acción del ProSport, que son los dos mapas de CreaClo, que no pueden hacer para nadie, ese fue el resultado del video de hoy, no olvides dejarlo cuando me gusta, suscribirse, sobre todo para más contenido similar a este, y el 2017 en general el 2019 en breza, el 2017 en breza, el 2017 en breza, y el 2017 en breza, el 2017 en breza la mesa, este 2017 en breza la mesa, ¡Suscríbete a ti, lo que vamos a ver, y yo también lo que vamos a ver, creo que no podemos dejar en el próximo capítulo, que vamos a ver... ¡Chau, chau!